El día de hoy, en Artenativo, nos vinimos hasta las faldas del antiguo Lomo de la Chepevera, a un edificio monumental que desde sus orígenes ha estado dedicado a la enseñanza, la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. La historia del edificio se remonta a finales de la primera década del siglo XX, y es que personajes como Isaac Garza y José Amú Garza buscan que monjas francesas vengan a educar a las señoritas de Monterrey. Y es así que las primeras hermanas llegan en 1908. Sin embargo, la idea de empezar con la construcción de un edificio para fundar el Colegio de Damas del Sagrado Corazón se inicia en 1909, hace 110 años. La primera piedra se coloca en 1911 y es hasta 1903 que queda terminado el edificio, que prácticamente se dedica a la enseñanza de mujeres hasta mediados de la década de los 60's. Pero en 1977, gracias a Carmen Romano, le demos la fundación de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, que está ligado con el Instituto Nacional de Bellas Artes. Una de las cosas que me encanta de la superior es la vida que hay en el interior. ¿Qué les parece si nos ponemos a platicar con alguno de los alumnos que están por acá? Hola, ¿me puedo sentar realmente contigo? ¿Cómo te llama? Lester Velázquez. Cuéntame, ¿qué haces por acá? Porque digo, veo que traes el sombrero. Sí, sí, sí. Vamos terminando de ensayo. Estoy estudiando la licenciatura en danza folclórica mexicana aquí en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Pero espérame, o sea, ¿cuántos años tienes? Tengo 18 años. ¿Y hace cuánto que empezaste por acá? Empecé cuando tenía 12 años. Esta licenciatura la empiezas a cursar, que tienes 12, 13 años. ¿Y cómo fue que te decidiste? O sea, ¿por qué, por ejemplo, danza folclórica y no danza clásica? Pues desde la primaria uno empieza a bailar por los concursos que hace, que organiza la misma secretaría y pues el maestro nos ve un poco de potencial. Guau, no, pues está increíble Lester Velázquez. Muchísimas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego. El diseño del edificio estuvo a cargo del arquitecto Manuel Goroste, que fue también el director de la Academia de San Carlos en la Ciudad de México. Él utilizó los materiales regionales para poder construir este edificio con aires neorrenacentistas. Utilizó la piedra extraída del Cerro del Obispado, ladrillos de color rojo y amarillo, una armadura de acero y concreto. Además de utilizar el desnivel del propio cerro para la construcción del edificio. Pero sin lugar a dudas, uno de los pilares, o más bien los pilares de la institución, son en definitiva los maestros. Vamos a ver si podemos interrumpir por acá. Hola maestro. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿estás? También. ¿Qué bueno? Maestro, ¿cómo se llama? Me llamo Noel Sabón. Ok. Noel, quítame una duda. ¿Cuánto tiempo tiene por acá? Ah, unos 25 años. 25 años en la superior. ¿Y qué clase es esta? Bueno, esta es la clase de percusiones. ¿Y este instrumento es? Este es el vibráfono. Aquí estudiamos tambor, xilófono, marimba, vibráfono, timbales, de todo. Entonces, ¿se llama? Vibráfono. Vibráfono. O sea, qué vergüenza conmigo porque pensaba que era como una marimba. No, porque es de la familia de la marimba. Ah, pero es de la familia, entonces no está tan mal. Claro, no está tan mal. Lo que pasa es que es un teclado que tiene las mismas características de un piano y la diferencia del vibráfono es que en este caso aquí puedes dejarlo vibrar. Y por ejemplo, ¿cuántos alumnos tiene cada semestre? En el plan nuevo son siete años de carrera, tres años de técnico medio y cuatro años de licenciatura. Me encantaba al escucharlo. ¿Podría tocar un poquito más para nosotros? Bueno, toca un pedacito del estudio y después yo te comienza. Es un estudio de marimba. Es para la mano izquierda. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias también a ti. ¿Cómo te llamas? Diego. Muchísimas gracias. El patrimonio cultural puede ser tangible o intangible y aquí, en la superior, se conjugan perfectamente entre arquitectura, música y danza. Hasta aquí una edición más de Arte Nativo. Nos vemos a la próxima. Arte Nativo.